qué hace loquito a ver seguimos con esto crucemos los dedos que no tengamos más escenas tan largas lo que no puede ser rápida no se puede usar el viaje rápido así que tengo que volver a la capital así que a manito a pata hay que volver loco esperamos que si no viene Gracias por ver el video. 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 Creo que es complicado, pobrecito. Es limitado, es limitado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nada, veremos qué pasa hoy. Gracias. 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 ¿Qué tal estáisbler? ¿Qué es suficientemente haciéndose? Gracias por ver el video 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 Margarita Blanca Gracias por ver el video 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 Bueno, que puede pasar, me puedo morir Uy, arañita de agua ¿Qué es esto? ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien? No, no es nada. Sí, aclárasela. Gracias. ¿Por qué golpeas? No, no es nada. 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 ¿Estás bien? No, no es nada. ¿Qué? 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 No, no? ¿Qué? 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 CasiATH ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo también puedo guardar lo que es importante para mí. Así es. Pero, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo te preocupes? Mira, te esperes. Entré. Así es. Ahí está. Vamos a ir a la comida. ¿Mérina? El dolor se está cansado. Vamos a ir. Sí, cuidado. Bye, Kirito. No te preocupes. 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 ¿Qué es lo que haces? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? No, no. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a buscar a la comida. ¡No te preocupes! ¿No te preocupes? No te preocupes. ¿Estas en el país? ¿Estás bien? ¿Estás en el mundo? Estábamos. No, estao. Estabamos en la zona. Si, podemos encontrar un área en una zona... ¿Se Bunta? ¿Tú, no le es en la zona. ¿Es probablemente que esté cambiando una gran zona? ¿Ewen que enfrenta esta zona? ¿Vuelos no pueden encontrar una zona zona? ¿Tú no puedo hacer una zona, una zona? ¿Qué es eso? 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 Se va la mierda Vamos, silencio Hay un silencio Que es orgásmico Sí Tengo que grabar de noche, loco ¿Qué onda este Zephiroth, loco? Capítulo 4, vamos, eh Vamos, Medina se fue Ah, y me salió el equipo de ella, ojo Ojo ¿Qué es eso? Esta es la mejor parte Pues te cuento un resumen de todo ¿Qué es eso? 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 No, me ha dicho un poco de peligro, pero... ...y aunque eso es otro tipo de various versiones de Vector... T-Hilton! ¿Qué? ¿Ausna? ¿Ceo? ¿C'es que me estábando? ¿Vece... te voy a hablar? No, of course, pero ¿y el que se estábando? No, no puede... Justo... Seguimos... ¡Fue algo así, Arsana! En ese momento, Arsana dijo que solo estaba a la nilla de los Estados Unidos y sobrevivientes. En este momento, me decía que en Vista y Alice se sent brauchen una leyenda. Por supuesto que me quedaba en el director de la oración del mundo. Me quedaba en la información. ¿Qué pasa? No me da chance de guardarlo Va y viene, va y viene todo el tiempo Ahora voy a tener una pelea Bueno Quiero ver No puedo sacarla Igual prefiero a esta Esta pega más rápido Tiene menos daño Y sortilena es más lenta Vamos a ver cómo nos va con esta chica Pero en el próximo capítulo, loco Qué onda Medina Qué onda Medina se fue Se tomó el paro y aparte nos desvolvió los objetos Así que guarda, me parece que no la vamos a ver más O puede ser que la veamos Pero sea nuestra enemiga Si el video te gustó, dale like, compartí, suscribite Hacé todo eso Te mando un saludo y nos vemos Chau chau